¡Hola, hola! Bienvenidos a este su canal Fiesta de Sabores. Y bueno, para preparar este delicioso y sencillo cheesecake, ya tengo aquí los ingredientes. Y lo que vamos a necesitar será una barra de queso crema de 190 gramos y otra más chica de 90 gramos, es decir, 280 gramos de queso crema. Tres cuartos de barra de mantequilla. La mantequilla es importante que sea sin sal. Y por acá tengo almendra troceada. Vamos a necesitar también fresa. Le pueden poner la fruta que quieran. Yo en mi caso le pongo fresas y otras veces moras, pero hoy le voy a poner fresa. Vamos a necesitar también leche condensada. También vamos a requerir un poco de esencia de vainilla. Y también un paquete de galletas marías. Y es todo lo que se necesita para este fácil y delicioso pastelito de queso. Vámonos ahora sí al rápido y fácil procedimiento. Y vamos a comenzar por pulverizar nuestras galletas marías. Tengo aquí la licuadora y aquí vamos a poner nuestro paquete de galletas. Hay que molerlas porque las galletas tienen que quedar completamente pulverizadas. Y una vez que ya tenemos la galleta completamente pulverizada, vámonos ahora sí a nuestro horno de microondas a llevarnos la barrita de mantequilla o los tres cuartos de mantequilla, dependiendo qué tamaño sea su molde y cuánta galleta hayan molido. Una vez ya la mantequilla completamente derretida, vamos a vertirla aquí en nuestras galletas. Y quiero decirles, si ustedes no tienen horno de microondas para derretir la barrita de mantequilla, no se preocupen, la pueden derretir a baño maría. Vamos aquí a revolver con la galleta. Una vez que ya tenemos nuestra galleta pulverizada aquí, revuelta con la mantequilla, aquí tengo mi molde y lo he engrasado por todos lados, tanto de la superficie como de las paredes de mantequilla. Ya que lo tenemos así, vamos ahora sí a vaciar aquí nuestra galleta. Y vamos a esparcir toda la galleta por nuestro molde, de manera que la acomodemos en toda la superficie y vamos a presionar. Nos vamos a llevar este molde por 10 minutos a nuestro congelador. Y mientras dejamos nuestro molde en el congelador, en un recipiente vamos a poner nuestro queso crema. Y con la batidora lo vamos a empezar a cremar. Y nos vamos a seguir con la leche condensada. Aquí voy a poner solamente media latita. Y batimos. Aquí he probado un poquito y siento que va a quedar muy dulce, entonces decidí poner otro poquito más de queso crema. En este momento voy a poner la esencia de vainilla, una tapita de esencia de vainilla. Y también voy a agregar de una vez la almendra triturada. Y vamos a integrar. No estaban en los ingredientes que les mostré, pero también vamos a poner el jugo de dos limones. Vamos a incorporar este jugo de los limones con todo esto. Una vez pasados los 10 minutos de haber metido nuestro molde con la galleta al congelador, tengo aquí ya mi mezcla de queso con almendra y vamos a vaciarla aquí en nuestro molde. Vamos a esparcirla por todo nuestro molde, de manera que se vaya acomodando por todos lados. Este cheesecake de queso con almendra es riquísimo, les va a encantar. Todo, todo nuestro molde hay que tratar de llenarlo perfectamente bien. Y ya que tenemos perfectamente nuestra mezcla esparcida por todo nuestro molde, nos lo vamos a llevar ahora al congelador por dos horas y media. Y aprovechando que tenía aquí estos capacillos de corazones, ahora que viene el 14 de febrero, día de San Valentín, quise poner aquí un poquito de galleta, engrasar abajo primero con mantequilla y le puse encima la galletita abajo en la superficie a los dos. Y esto que me sobró aquí lo voy a ocupar para ponerlo aquí en mis cafecillos. Y después de haber dejado nuestro molde en el congelador, más de dos horas o dos horas y media aproximadamente, a mí se me fue el tiempo, entonces en realidad se quedó tres horas en el congelador. Ahora lo que voy a hacer es desmoldarlo de aquí y ponerlo en un plato o en una base. Y ya una vez desmoldado este cheesecake, ya lo tenemos aquí listo, vean. Ahora lo que voy a hacer es decorarlo con unas fresitas encima y quedará listo. Si pueden ver, ahí está la galleta. A mí no me gusta que la base de la galleta quede tan gruesa, entonces si pueden ver es una base delgadita de galleta. Ahí se quebró un poquito la galleta al momento de voltear, pero vean, la base está delgadita. Así es como a mí me gusta, pero vuelvo a recordarles, aquí todo va a ser a su gusto, ¿sale? Vamos entonces ahora a decorar. Ya decoré un poquito este cheesecake de queso con almendras. Aquí es cuestión de que uses tu imaginación. Ya la forma de decorarla, pues ya va a ser a gusto de cada quien. Te vuelvo a repetir, le puedes poner también unas moras, unos arándanos frescos o bien unas cerezas. Por acá tengo los que puse en los capecillos. Uno ya los saqué del papelito. Y les puse aquí solamente unas fresitas encima. Y estos también los puedes preparar para regalo. Bueno, pues es una opción que yo te doy para este 14 de febrero. Ojalá y que te haya gustado. Es súper fácil, súper rápido. Y está muy rico ahorita. Mientras tanto yo me despido. Ojalá y que te haya gustado esta facilísima receta de este cheesecake de queso con almendra. Porque es riquísimo. Aparte de que te lo compartí con mucho cariño. Te mando muchos saludos. Te mando como siempre un gran abrazo. Y te espero muy pronto en un siguiente video. ¡Gracias!